¿Cuál es el Spider-Man más poderoso? Parte 2 ¿La revancha de Andrew? Hace poco te trajimos un video comparando las 3 versiones cinematográficas de los Spider-Man de las últimas décadas. Estos son en claro, los Spider-Man de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Se analizará igualmente con las distintas proezas como en el video anterior, y el resultado con el puntaje que se dio no dejó satisfecho a los fans de Andrew Garfield, quienes señalaron algunas cosas que pudieron haber sido omitidas en el análisis. Algunas que sí están justificadas, así que vamos a revisarlas ahora. Pero no solamente de Andrew, sino que también de Tom Holland, ya que este perdió en fuerza contra Tobey, y algunos estaban también enfadados con Tobey porque decían que el sentido arácnido era mejor. Pues bien, aunque no se puede dejar conforme a todo el mundo, de igual manera tomamos en cuenta esto y vamos a reanalizar todo esto punto por punto de forma objetiva, y todo lo que han señalado los otros seguidores de Spider-Man. Así que comencemos. Para comenzar, zanjaremos de una vez por todas la discusión de la fuerza de Tobey y Tom. En este punto no hay duda de que la fuerza del Spider-Man de Andrew es bastante inferior. Aunque vemos que puede cargar con todo su cuerpo en su espalda a una patrulla, quizás siendo este el mayor despliegue de fuerza de Andrew en sus películas, realmente eso es muy sencillo para Tom y Tobey, quienes han cargado desde contenedores gigantes, como Tom Holland en la pelea contra el Capitán América, y el auto en su pelea contra los drones, hasta paredes de vigas de acero de fundición en el caso de Tobey cuando peleó contra Octopus, o un teleférico lleno de niños con una sola mano, cuando pelea contra el Duende Verde. Además, como recordamos, el Spider-Man de Andrew no logra romper un vidrio blindado en su pelea contra el Duende Verde. Este detiene su golpe y mueve la mano sin mucho esfuerzo, demostrando que tiene una fuerza quizás superior al del mismo Spider-Man. Los seguidores de Tom consideran que Spider-Man es superior en fuerza física que el Spider-Man de Tobey, para ello argumentaron que el hecho de que Tom hiciera fuerza sosteniendo un ferry es su proeza de mayor fuerza, y que es mayor que la de Tobey deteniendo por completo un tren. Este argumento se basa en el hecho de que un ferry de ese estilo puede tener una masa de hasta 15.000 toneladas, mientras que un tren de unos 10 vagones digamos y una locomotora apenas tendría una masa de 200 toneladas como mucho. En este sentido, el ferry tiene unas 50 veces más de masa que el tren, pero la fuerza no es solo la masa, sino que es la masa por aceleración. Cuando el Dr. Octopus rompe el control del tren, lo deja en aceleración máxima. Esto puede ser de una velocidad de 100 a 130 kilómetros por hora. Esto requiere una aceleración de al menos unos 1,5 metros por segundo al cuadrado, con lo cual si multiplicamos masa por aceleración, la fuerza que tuvo que hacer el Spider-Man de Tobey para detener por completo el tren fue de unos 300.000 newtons. Y creo que aquí estamos bien en el límite de las capacidades de Spider-Man. Ahora veamos la proeza de Tom cuando el ferry se rompe en dos. Tom intenta sostenerlo mediante sus telarañas, pero no lo logra, y luego intenta sostenerlo con su propia fuerza. Analicemos la fuerza que hubiera requerido para mantener el ferry unido. Como dijimos, el ferry puede pesar unas 15.000 toneladas. En este caso, la aceleración que está separando el ferry es una aceleración gravitatoria, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado, de toda la fuerza necesaria para que el ferry no se dividiera por la mitad. Vemos en la imagen que el ferry se encuentra en una inclinación de 80 grados aproximadamente. Tom debe ejercer una fuerza que está sobre el eje X, no sobre el eje Y, porque él no está levantando el ferry. Esta componente se calcula como la masa del ferry por la aceleración de la gravedad por el coseno de 80, o el seno de 20, que sería lo mismo. Si resolvemos la fórmula, nos da que la fuerza necesaria para evitar que el ferry se parta por la mitad es de unos 25.526.282,11 newtons, unas 85 veces más de la fuerza necesaria para detener el tren. Por eso los fans de Tom dicen que Tom es más fuerte. Sin embargo, hay datos clave que omiten desde el inicio. Primero está el hecho de que no es solo Tom quien está deteniendo el barco, sino más bien una veintena de telarañas que podemos ver detrás de él. Es decir, que esos 25 millones de newtons se encuentran repartidos entre Tom y las telarañas que conectan con las mitades entre sí. Supongamos que son unas 25 telarañas, aunque según las escenas anteriores cuando se puso a conectar todo, seguramente sean más. Entonces cada telaraña y Tom deberían soportar la fuerza de un millón de newtons. Esto sigue siendo más de tres veces superior a la fuerza que hizo Toby para parar el tren. Pero aquí otro dato clave, y el más importante. Tom no detiene el ferry. De hecho, ni siquiera deja de separarse. O sea que la fuerza necesaria de Tom sencillamente no hace que ni con todas sus fuerzas y telarañas evite que éste deje de romperse. Él ejerce una gran fuerza, no sabemos de cuántos newtons. Durante unos 10 segundos, pero ciertamente no es la necesaria para evitar la separación del ferry. Lo único que sabemos es que su fuerza es bastante menor al millón de newtons necesarios. Puede que haya ejercido 500 mil newtons o 200 mil newtons, no lo sabemos. Solo sabemos que ejerce 10 segundos de gran fuerza. Quizá tanto como Toby si especulamos, pero... Toby dura casi 4 minutos utilizando 300 mil newtons para detener el tren. Y en efecto lo detiene. Algo que Tom sencillamente no hace. Tom apenas hace 10 segundos de fuerza, quizá equiparable a lo que hizo Toby por 4 minutos. Es por eso que la proeza de Toby sigue siendo muchísimo mayor y los puntos de fuerza siguen siendo sin duda para Toby. Si Tom en efecto hubiera conseguido detener el ferry, no habría dudas de que es el más fuerte, pero no lo hizo. Así que su fuerza exacta no puede calcularse, solo sabemos que es menor que la necesaria. Y solo le ejerce por unos cuantos segundos en comparación a Toby que dura bastantes minutos. Así que el contador de fuerza con los datos disponibles sigue siendo 3 puntos para Toby, 2 para Tom y 1 para Andrew. Otra cosa que los fans de Tom se quejaron es que Tom si crea sus telarañas y de hecho, es por esto que Tony tiene una conexión y admiración intelectual por él. Mientras que Andrew compra sus telarañas en Oscorp, aunque luego las modifica en su pelea contra Electro. Por estos grandes destellos de inteligencia para superar el déficit de no tener telarañas, Tom y Andrew merecen puntajes. Antes le habíamos dado 2 puntos a Andrew y 1 punto a Tom, pero en este momento debido a que Tom creó sus telarañas, pues vemos que merece 2 puntos y Andrew 1. Muchos han dicho además de que las telarañas naturales de Toby son peores que las sintéticas, diciendo que si Toby se deshidrata no podría sacarlas. Ese es en realidad un argumento que no tiene sentido. Si no hubiera agua en el lugar donde Spider-Man pelea, menos que menos habría los ingredientes necesarios para hacer la fórmula de las telarañas. Además, las telarañas de Toby tienen resistencias similares a las naturales, una fibra que aún no ha podido ser replicada. Y tampoco es cierto que Toby no les pueda dar distintas formas. Vemos que puede dispararlas con forma de red, de hilo o hasta de bolas, como si estas fueran balas. En este sentido, Toby sigue teniendo una gran ventaja por tener telarañas naturales y no depende de la disponibilidad tecnológica, así que seguiría manteniendo sus 3 puntos. Con respecto al sentido arácnido, es cierto que todos los Spider-Man demuestran tenerlo desarrollado. Muchos fans de Toby se quejaron de que solo le diéramos un punto, pese a que había percibido el final de las vías de tren o los ataques sorpresa de muchos enemigos, como el Duende y el Doctor Octopus. Sin embargo, todos los demás Spider-Man han demostrado tener sentido para percibir cosas similares. Como ya se comentó en el video pasado, sin embargo, debido a su enfrentamiento con misterios sin dudas, Tom Holland pasó de ser el Spider-Man con menos sentido arácnido al que lo desarrolló por completo. No dudamos que tanto Andrew como Toby podrían haberlo desarrollado igual, sin embargo, teniendo en cuenta lo que se vio, Tom sigue siendo el que mejor desarrollado tiene el sentido arácnido. Luego Andrew en su batalla contra Electro y finalmente Toby, cuyo sentido falló cuando el Duende Verde lo tomó por sorpresa en el incendio. Así que aquí el puntaje no se modifica, 3 puntos para Tom, 2 para Andrew y 1 para Toby. Con respecto a la resistencia, muchos se quejaron de que Andrew no recibió más puntos por aguantar las descargas de Electro. Le habíamos quitado puntos de haber recibido balas, mientras que Tom había resistido varios disparos de drones. Muchos dijeron que esta resistencia no era de Tom, sino de los trajes de Star, que podrían ser antibalas. Aunque también resiste las balas en el traje negro de Jill. Pero bueno, ese sí que es antibalas. Andrew también tenía sus muñequeras adaptadas para resistir las descargas de Electro. Sí que pudo aguantar bastante y Tom quizás solo en esto estaba aguantando por el traje también. Así que vamos a darle 2 puntos a los dos por haber resistido de forma similar. Con todo esto y considerando y revisando los puntajes anteriores, Toby sigue manteniendo 12 puntos. Tom ahora también tiene 12 por haber sumado al hacer las telarañas. Y Andrew se mantiene también con 7 por el hecho de las telarañas, pero ganó la resistencia con el tema de las descargas. Algo que han comentado muchos es la sorpresa de que Andrew no fuera el más rápido de todos. Sin duda Andrew no es el más veloz. De hecho, es el que menos golpes ha esquivado de sus rivales como Lagarto y Electro. Además, la escena en la que muere Gwen podemos rememorarla cuando el Spider-Man de Toby pelea contra el duende en el puente. Que era mucho más bajo que el reloj y aún así es lo suficientemente rápido para salvarla. Junto con el teleférico lleno de niños. Sin lugar a dudas, Andrew no es el más rápido. Pero hay algo que Andrew sí tiene y no contamos en el ranking anterior. Sí que es el que mejor técnica tiene. Por eso muchas veces se ve como el más rápido. No es que su velocidad sea mayor a la de los otros Spider-Mans. Pero sí tiene una técnica en el uso de la telaraña mucho mejor desarrollada que los otros. Es el único que se ha visto trepando rápidamente con su telaraña y cuando se columpia. Además, en su batalla contra el lagarto, en un momento lo envuelve en una tela con mucha habilidad, como si fuera una araña real. En ese sentido, por su gracia y habilidad, en el manejo de la telaraña sin duda es el Spider-Man con mejor técnica. En ese sentido, Tom y Toby se quedan un poco atrás. Ambos son algo toscos. Por experiencia, vemos que Toby es un poco superior y muchas veces usa telarañas como lanzaderas para autopropulsarse. Y ha adquirido más velocidad en pleno aire. Como cuando la usa para llegar al puente más rápido o para moverse y rescatar a Gwen en plena caída. En este sentido, el Spider-Man de Tom aún tiene un uso básico de las telarañas y muchas veces recibe ayuda de los trajes de Stark. Así que en la parte de habilidad y columpiarse... Andrew Garfield tiene 3 puntos, Toby 2 y Tom Holland 1 punto. Esto hace que Andrew Garfield se acerque a un total de 10 puntos. Tom Holland queda otra vez en segundo lugar con 13 puntos. Y el Spider-Man de Tobey Maguire conserve 14 puntos. Algo importante que hay que decir que el Spider-Man de Tom Holland se ve con un gran potencial, siendo que aún tiene 16 años. Habiendo alcanzado casi al nivel del Spider-Man universitario de Toby, es bastante impresionante. El de Andrew Garfield es un gran Spider-Man por el atractivo de su agilidad para moverse. Y su habilidad para utilizar las telarañas. Algo que definitivamente es característico de Spider-Man y hace que a todos nos guste la forma en que Andrew se desempeñe. Pero en fuerza física ha demostrado estar por debajo de los otros dos Spider-Man. Y bueno, hasta aquí el ranking. Los niveles de poder que dimos en el video pasado también se mantendrían prácticamente igual. Así que nada, un abrazo grupal de los Spider-Man y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias!